No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino Sé que todo se conecta bien, es la magia natural Junto a todo tiene más color y parece más sencillo Esta química nos hace bien, nada puede salir mal No me esperes porque estoy aquí, andaremos el camino Buscaremos aventuras, nos paremos de rodar Junto a todo tiene más valor, desafiamos al destino El secreto es ser amigos con los... ¡Suscríbete al canal!